¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Antes de empezar con el vídeo gente, os dejo por aquí la key de hoy de Steam, ¿vale? Que podréis canjear para conseguir un juego de Fall Guys para ordenador La canjeáis en Steam, activar un producto y ya tenéis un Fall Guys, muy fácil Como ya sabéis, todos los días hasta el último día del año de 2020 voy a estar metiendo una key en todos los vídeos, ¿vale? Así que si queréis estar atentos en los vídeos, poned la campanita Y en el vídeo anterior dije que si llegamos en el vídeo anterior a los 12.000 likes en menos de 24 horas Habrían dos keys, no hemos llegado, así que lo siento, en este vídeo solo hay una, no pasa nada Para el siguiente vídeo, ¿vale? Si este vídeo en menos de 24 horas llegamos a los 12.000 likes, pues habrán dos keys Es muy fácil, simplemente tenéis que dejar un like y habrán más keys, es muy sencillo Pues hoy gente os voy a explicar cómo conseguir la skin del Prime Gaming Para empezar, lo principal tenéis que tener Amazon Prime Amazon Prime que es básicamente un servicio que tiene Amazon para que tengas los envíos gratis o más baratos Y bueno, es un servicio que te da muchas ventajas, ¿no? Una de ellas es el Prime de Twitch, ¿vale? Con el Prime de Twitch podéis conseguir un montón de premios en videojuegos Como es en este caso la skin de Fall Guys del Prime Gaming Y también podéis suscribiros al canal que vosotros queráis durante un mes, ¿vale? En plan, si compráis el Amazon Prime un año, pues tenéis una suscripción Prime cada mes durante un año, ¿vale? Si tenéis el Prime Gaming y no te estáis suscrito a ningún canal, ¿vale? Yo os voy a dejar por aquí abajo un link, ¿vale? Que os llevará a esta página que estáis viendo donde saldrá Suscribirse con Prime Gaming Pues si le dais ahí, pues me daréis una sub y pues yo seré mucho más feliz, la verdad Y os lo agradeceré muchísimo Dicho todo esto, gente, vamos a empezar con el tutorial de cómo conseguir la skin del Prime Gaming ¡Vamos allá! Bueno, pues ahora mismo estamos en mi canal de Twitch, ¿vale? Que salgo yo, pues, eh... Como podéis ver, en una imagen durmiendo offline Básicamente lo que tenéis que hacer vosotros es Si tenéis el Amazon Prime, ¿vale? Y tenéis el Amazon y el Twitch coordinados O sea, ¿coordinados? No sé cómo se dice, eh... Bueno, ya me entendéis, ¿no? Os veis aquí arriba, ¿vale? La coronita Botín de Prime Esta coronita solamente la tiene la gente que tiene Amazon Prime, ¿vale? Le dais Y aquí tenéis un montón de premios que os dan, por ejemplo Grand Theft Auto, no sé qué Valorant, Fall Guys, League of Legends, Watch Dogs Bueno, aquí todo esto son premios, ¿vale? Que os dan por tener el Prime Gaming Pues, obviamente, nos vamos a ir a El Conseguir el Paquete de Invierno de Fall Guys Que tenemos aquí la skin y tal Le damos a Más Información Una vez estamos aquí Pues, ¿qué tenemos que hacer? Solicitar ahora Tenemos aquí esto Que, por cierto Por lo que vemos aquí Cada mes van a poner una skin en Prime Gaming Lo cual es tocho Porque, yo que sé Una skin en Diciembre Otra skin en Enero Otra skin en Febrero Otra skin en Marzo Yo lo veo bastante tocho esto Si no tenéis Amazon Prime o Prime Gaming Yo recomiendo tenerlo Porque, aparte, podéis suscribiros a cualquier canal de Twitch Totalmente gratis, ¿no? Con el Prime Así que, vamos a solicitarlo Ahora mismo Ya soy miembro, ¿vale? Así que voy a iniciar sesión Si veis alguna cosa tachada ahora Pues será porque No podéis verla, básicamente Parece que estás en España Sí, la verdad es que sí No estoy en Andorra todavía Perfecto Ya lo tenemos por aquí En principio A ver, vamos a dar otra vez a solicitar ahora A ver si... Ya está Obtenido Pasa al siguiente nivel Vinculación de cuentas Se te dirigirá a esta página De nuevo cuando hayas terminado la vinculación Vincular cuenta del juego Esto, ¿vale? El siguiente paso ahora Es entrar a Fall Guys Y tendréis que hacer lo siguiente Vamos a Fall Guys Vale, pues ya estamos por el juego Así que ahora lo que tenéis que hacer es lo siguiente Vamos a ajustes Occiones, creo si no me equivoco No, no está aquí Efectivamente Está en perfil Quizá Aquí está Vincular cuenta de Amazon Le damos a... Le damos al espacio Nos pone esto Y ahora lo que hay que hacer es Entrar a una página web ¿Vale? Que lo pone aquí La estaréis viendo en pantalla Lo que no estaréis viendo será el código Porque supongo que esto tendrá un código cada persona Y tendremos que poner el código que nos sale en la pantalla de Fall Guys Le damos a continuar Y una vez tenemos esto Nos pone aquí Fall Guys, Ultimate Knockout Y una vez tenemos esto Pues le damos a Allow Y Success Your Registration is now complete Increíble inglés, la verdad Nos pone cuenta de Amazon vinculada Reinicio requerido Reiniciar el juego Pues vale Oye, si... ¿Ya está reiniciado así? No creo, ¿no? A ver Ahora veremos ¡Mira! Es esta, ¿no? Vamos a ponerla con... Alguna cara así Try Hard Y vamos a intentar ganar una partida, ¿no? Vamos a poner la cara esta con los ojos azules Yo creo que queda guay Y vamos a ponerle un color que le pegue a la skin Como puede ser, por ejemplo, el rojo Yo creo, ¿no? La clave Sí, yo creo que el rojo este Está guay Vamos a darle una partida Vamos a ver si ganamos Y nada, gente Espero que os haya servido muchísimo el tutorial Ya sabéis que si tenéis el Prime Gaming Y queréis utilizarlo en mi canal Pues tenéis abajo en la descripción el link Y ahora sí que sí Vamos a buscar una partida Y vamos a intentar ganarla Vamos allá Vale, gente Primera prueba La perindola Vamos a ver Hay modificación aquí delante Creo que no, ¿no? No hay modificación O sea, es la normal Vale, perfecto Ok Vamos a ver Dónde salimos Salimos delante Bien Bien, bien, bien ¿Hay alguna skin de Prime Gaming? Sí, hay una ahí Nice Hay más skins Hay más skins como la nuestra Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Ostras Vale Vale, bien Buen golpe Buena No, hola ¿Qué pasa? ¿What? ¿Qué? Madre mía, tío Vale Un poco, bastante F Pero bueno Esto se remonta No pasa nada A ver, remontar, remontar No, pero oye Aquí está el martillo esto Tenemos que ir por la derecha Gracias, ninja Por tirarme La verdad Muy majo Eh, me molesta la gente Vale, bien Vale Vale, bien Eh, creo que quedaremos Bastante bien No quedaremos muy mal A lo mejor llego, eh ¿Y todo? No ha llegado Me ha chocado el de delante Creo, tío Mala suerte Vale, bueno Con esto ya llegamos Me hace el cocodrilo Pero ¿Pero qué hace? Dando vueltas Dios, la gente Odio a la gente En este juego Míralo Y se queda ahí molestando Tío, encima Tío, espero que no pase Tío Vale, vale Bien, ya está Voy a poner Voy a poner No te puedo creer No te puedo creer Es que no te puedo creer No te puedo creer Nada, que está de coña Tío Casi se cae otra vez Tío Ojalá no pase Tío Si se hubiese enterado El de rojo Es que Ay, Dios mío Tío El de rojo Carrera En la tundra ¿Pero esto qué es, tío? ¿Qué nombre es este, tío? ¿What the fuck? ¿Qué es tundra? Eso Existe En español No sé La primera vez que escucho esa palabra La verdad No me voy a cañar Si hacemos el Truco De salir antes ¿Vale? Ah, casi lo adelantamos al ninja Vale, vamos bien Vamos bien Adelantamos aquí Por el interior Increíble interior Nada, esto Nada, es de locos Nada, increíble Increíble, increíble Vale Vale Bien 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 Volando, volando, volando Volando, volando, volando A ver si nos sale esto No, no No nos ha salido, tío Era buena El intento era de 8 Vale Yo creo que conseguimos el top 1 Vamos por aquí Chilling Pim pam Pim pam Pum pum Perfecto Saltamos aquí Y Uno, dos Y listo Top 1 Muy buena Final de 8 Voy a ir hacia la derecha Que hay menos gente Con el martillo Vale Bien Cuidado esto Vale Listo Muy buena Qué raro Muy bien Tío Sube rayado Muy buena Tío Muy bueno Tío Muy bien Qué raro Tío Saltamos aquí Y ya estaríamos Vale Clasificados Uno de 8 Pues final de 8 Gente La ganamos O no la ganamos Qué creéis Si lo estáis viendo Por qué la he ganado Esto es la magia de youtube En plan Si estáis viendo este vídeo Es porque esta partida He ganado la final Entonces Tiene muy poco Tiene poca emoción Los directos en twitch Pues no sabe si voy a ganar No sabe si voy a perder Pero claro Si soy un vídeo youtube Hostia Hielo fino A lo mejor pierdo esto Por bocas Tío Aquí mi estrategia Es siempre hacer un par de agujeros Por el mapa Para que la gente caiga ¿Sabes? Vale Vale Un agujero ahí Por ejemplo Y vamos a hacer otro Aquí mismo Un par de agujeros ¿Sabes? Para que la gente Pues cuando pase A lo mejor se despiste ¿Sabes? Y muero Otro agujero más Por aquí Vale He hecho un par de agujeros Va a hacer incluso otro ¿Por qué no? Otro aquí Mira ha caído uno ya Pues si A lo mejor ha caído Por un agujero mío ¿Quién sabe? Otro agujero por aquí Ya he hecho tres Por ahí por el mapa Son agujeros Que nadie se los espera En plan Que están como No sé Por ahí en medio Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hacemos? Mira Se ha caído uno Por mi agujero Creo No sé si era mí Ese agujero Pero se ha caído uno Por ahí Vale Ya llevan dos Perfecto Ya son dos menos Oye Solo quedamos Seis Ahora mismo Así que Guay Vale Ha roto un montón Ahí Se ha caído otro ¿Eh? Vamos muy bien Vamos bastante Nice Vale Quedamos cinco A ver si cae alguien más Voy a ver si puedo romper Algo por aquí Se están cogiendo Esos de ahí Creo del fondo Vale 37 Yo creo que Esos de ahí Que están tan juntos A lo mejor se matan Entre ellos Ojo 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 Se matan Hostia Que justo Está totalmente Loco El de gris Se ha caído otro El de gris Está muy loco Tío Vale Vale El de gris Está en una Gran batalla Con el otro Tío Está separando Todo esto El tío De gris Pero ¿Por qué Viene hasta aquí? No estoy entendiendo Mucho ¿Vale? Creo que la clave Va a estar En Ir aquí 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 Ahora salto aquí De 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 aquí ¿Vale? ¿Ganamos? GG Let's go Que sacada de partida Que buena Victoria Número 1560 Con la skin De Prime Gaming Ha sido bastante sacada Esta partida Lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien Me gusta Me gusta Esta prueba Me va gustando cada vez más No sé Al principio Era como muy random Pero ahora Me mola Tío Me sirve Me convence Pues GG Gente Si os ha servido El tutorial De cómo Conseguir esta skin Pues ya sabéis Que como agradecimiento Pues si tenéis El Twitch Prime Y me lo dais Al canal de Twitch Pues os agradecería Un montón Y aparte Tendréis ventajas Por allá Y nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Dejar un like Que os agradezco mucho Espero que os haya servido Chao chao Hasta mañana Chau Chau